¿Cómo ves el teatro en México? ¿El mexicano va al teatro? Yo creo que sí, hablando del país completo, yo siento que a la gente sí le gusta ir al teatro. Yo siento que, claro, no es algo muy recurrente, ¿no? O sea, no van las grandes cantidades como va la gente a ver el fútbol o juegan otros espectáculos, ¿no? Pero tampoco está tan mal. Sí, ahí tenemos también el grupo de gente que va porque...